El temporizador ya está en marcha y la cuenta atrás avanza de forma favorable para el turismo en la Comunidad Valenciana. En la capital alicantina se está a punto de colgar el cartel de completo y todas las predicciones del clima son favorables para todos aquellos que vengan a visitar esta región. La DGT espera más de un millón de desplazamientos en las carreteras de la Comunidad Valenciana. En concreto esta primera fase se desarrollará a partir de hoy a las 3 de la tarde y se intensificarán los controles preventivos de alcohol y drogas.